Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Queridas amigas y amigos de Peluquería Rica. Yo soy Ariel Wilchen y estoy completamente orgulloso de que estés aquí en mi canal educativo Peluquería Rica. Porque este canal educativo siempre te va a estar ayudando para todo lo que necesites en el área de negocio de estética. Tanto tengas una peluquería, una barbería y una estética. Y hoy principalmente me voy a dedicar un poco más a la barbería. Yo cuando empecé a trabajar, yo a mis 16 años cuando empecé a trabajar en peluquería, a los 17 empecé a trabajar en una de las mejores peluquerías, no, mejor, en la mejor peluquería de aquí, de Rosario en ese momento. Ellos lo que hacían era, obviamente no existía la forma de barbería, pero sí estaba una peluquería masculina completamente. Y lo que ellos eran socios, uno que era Pedro Minuto y el otro se llamaba Eduardo Barrile, ellos habían conseguido entrar en una forma de negocio completamente nueva. Eran los primeros que hacían los cortes a navaja, eran los primeros que lavaban el cabello. Por eso tenían mucha personalidad y tenían mucha gente que venían a su peluquería. Yo te digo, yo he visto, nadie me lo ha contado, sino yo he visto las fichas diarias que ellos tenían y ellos hacían un promedio de 50 trabajos masculinos por día. O sea, una verdadera máquina de facturar. Porque obviamente, como todos sabemos, lo que hacemos en la parte de masculinos es que principalmente es mano de obra. Hay muy poco material que se utiliza. Y obviamente esto era realmente, como dije recién, una máquina de facturar. Así que yo conozco mucho sobre la parte masculina en la parte de trabajos. Lo que sí ha cambiado el estilo del barbero al peluquero de antes. Obviamente hoy usan tatuajes o usan otro tipo de corte de cabello. Pero la esencia es exactamente la misma. Obviamente si uno tiene un negocio y querés proyectarlo, yo te voy a enseñar los trucos que ellos usaban en aquel momento que también se pueden llegar a utilizar en este mismo momento. Y que yo también lo utilizo cuando hago la parte de la parte masculina. Yo generalmente incliné mi negocio también en la parte femenina, en la peluquería. Pero mis principios han sido en cortes masculinos. Y obviamente los principios que ellos utilizaban y los que se pueden llegar a utilizar ahora, algunos han cambiado por la parte tecnológica, pero otros siguen teniendo la misma esencia. Y yo te voy a llevar aquí a mi página web, en un apartado que tengo en el cómo administrar un negocio de barbería. Si quieres aprender cómo administrar tu negocio de barbería, aquí abajo hay un link que te va a llevar directamente a esta página para que lo resuelvas completamente. Y hay un apartado acá en el cual vamos a hacer, en el cual llevamos, en este de aquí, ¿Cómo tener una barbería exitosa? Es principalmente el formato de este video. ¿Cómo tener una barbería exitosa? Yo te voy a dar acá los 7 puntos principales que necesitas para tener una barbería exitosa. Pero si primero no lo hiciste, ¿qué estás esperando? Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita. Así te van llegando los mejores videos de Beluguería Rica. ¿Cómo tener una barbería exitosa? Secretos que te ayudarán a conseguir el éxito. Así como ellos lo han conseguido en su momento, estos mismos principios te pueden ayudar a vos en este año 2022. 1. Cliente ideal. Lo primero que debes hacer es definir cuál es el ideal, cuál es la edad ideal y el estereotipo de tus clientes. Esto es principalmente lo que nosotros tenemos que enfocar. Ellos habían enfocado su negocio, estaban muy cerca de donde yo estoy instalado ahora, que este es un lugar donde hay muchas oficinas y hay muchos abogados y hay bancos. Si yo apuntara o como hacían ellos, apuntaban su negocio a un estereotipo de gente sumamente juvenil, obviamente no hubiesen tenido control y hubiesen cerrado su negocio. Ellos lo que apuntaron es a una edad de 25 en adelante, que es la gente que hay alrededor de tu zona. Por eso es principalmente de que te formules esta pregunta. ¿Cuáles son las personas que están cerca tuyo? Y de ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, tanto es en tus redes sociales o tanto es en el estilo que vos querés tener en tu negocio. Porque si apuntas a un negocio que sea sumamente juvenil y la gente de alrededor no lo es tanto, te va a dificultar que se acerquen a tu negocio. Número 2. Nombre de la barbería. Importante. Tener un nombre que defina como profesional. El nombre es sumamente crucial para un formato de barbería. Puedes ponerle un nombre en inglés, puedes ponerle tu propio nombre, pero siempre tienes que ponerlo conjuntamente con el servicio que das. En el barbershop o barbería solamente puedes poner, como dijimos, un nombre tradicional, puedes poner tu nombre o puedes poner un nombre que transmita otra cosa, pero siempre tienes que poner debajo o a un lado lo que vos estás ofreciendo. En el caso de ellos, ellos habían puesto sus propios nombres, Eduardo Barrile y Pedro Minuto. Peluquería masculina. Ellos, así de simple y así de sencillo, era lo que definía su estilo. De ese mismo modo funciona también ahora. Número 3. Tienes que tener un control de que si vas a trabajar solo o sola, si vas a una mujer que quieres poner una barbería, o si vas a trabajar en equipo. Esto te ayudará a tomar decisiones realmente importantes, porque si vos a lo mejor querés empezar teniendo dos o tres empleados y no sabés cómo te va a ir el negocio, obviamente esto te puede traer muchísimos problemas y tenés que tomar una decisión importante. Si vos vas a trabajar con gente que van a ser socios o vas a tener empleados, obviamente tenés que tener un control administrativo de todo tu negocio. Por eso es sumamente importante de que una vez que termine este video, vayas aquí abajo y veas esta página web, esta página que te va a llevar todos los puntos importantes que necesitas para administrar completamente bien tu barbería. Espera, espera. Yo sé que tener una barbería exitosa no es tarea fácil. Por eso aquí mismo, si querés comunicarte conmigo, nosotros te podemos dar unas clases para poder orientar. Número 4. Elección de productos y formación continua. Es el secreto de siempre estar aprendiendo a través de cursos presenciales y online. Obviamente si vos tenés una buena línea de productos, tenés que decirle a tus proveedores de que te enseñen realmente cómo se utilizan los productos que vos estás utilizando en tu negocio. Si hacen campañas publicitarias, si hacen campañas de formación, informate para poder ir y trabajar conjuntamente con los productos para poder tener siempre, estar en la vanguardia sobre los productos que se utilizan. Y obviamente también tenés que estar en la vanguardia con proyectos y con cursos. Siempre tenés que estar haciendo cursos. No te quedes solamente con lo que aprendiste en un curso básico o uno de perfeccionamiento. Siempre hay muchísimas capacitaciones y hay muchísimas cosas porque aparentemente si uno corta el cabello parece que ya está todo y no obviamente siempre hay un montón de cosas nuevas para aprender en la parte masculina. Por eso es sumamente importante siempre la especialización constante. Número 5. Marketing digital. Tener una vidriera digital es primordial en este segmento de negocios. Obviamente como dije en videos anteriores y si querés verlo aquí yo te dejo un link para que los veas. Siempre tenemos que estar con dos vidrieras. La vidriera física y la vidriera digital. Es sumamente importante esto. Porque continuamente yo estoy viendo muchísimos profesionales que sí tienen una vidriera física pero en la parte digital no hacen absolutamente nada. Y esto es primordial para poder hacerlo. Mira yo te voy a contar cómo se ganaba antes a un cliente en el formato que yo te estoy diciendo de cuando empecé a mis 17 años. Cuando yo trabajaba en esa peluquería tan famosa de aquí de Rosario que se llamaba el Salón de Barri ellos principalmente trabajaban de esta manera. Ganaban campeonatos. Sí, sí, antiguamente en los años 80 y pico, 86, 87, 90, 90 y pico se trabajaba de esta manera en el siglo pasado obviamente. Se iba a concursos de peluquería masculina en este caso porque yo trabajaba como te dije en peluquería masculina y se ganaban campeonatos. Y obviamente siempre en las peluquerías había muchísima cantidad de trofeos de los campeonatos que habían ganado conjuntamente con su fotografía de distintos lugares, de aquí de Rosario, de Argentina y estos profesionales excelentes que yo en el cual me formé muchísimo con ellos ellos no solamente ganaban campeonatos aquí sino ganaban campeonatos en toda Sudamérica y eran muy buenos trabajando los dos y obviamente se habían hecho muy famosos por los campeonatos que ellos habían ganado. Al no haber la atracción publicitaria y al no haber la atracción de redes sociales obviamente un profesional si se quería destacarse en aquel momento tenía que ganar campeonatos, demostrar a los demás de que sí era realmente bueno en lo que hacía y nosotros tenemos la facultad para poder mostrarlo a través de un vínculo digital que esto es lo mejor que puedes hacer y obviamente es mucho más rápido de cómo se ganaba clientes en aquella época. Número 6. Servicio al cliente. Entre más servicios ofrezcas, más posibilidades de vender tienes. Obviamente si nosotros queremos tener un negocio más amplio si vos solamente cortas el cabello lo único que vas a poder ofrecerle a tu cliente es un corte de pelo en vez de si vos vendés productos, vendés tratamientos capilares, vendés limpieza facial vendés un arreglo de un color de barba o un color de cabello tenés más cantidad de cosas o un servicio de manicuría o tenés más cantidad de cosas para poder ofrecerle a tu cliente que solamente venderle un corte de cabello. Si vos querés realmente ganar en tu negocio, entre más cantidad de cosas vos ofrezcas, mejor te va a ir. Número 7. Estar al día con las tendencias. Si vos querés destacarte, tenés que estar al día con las tendencias y obviamente si son tendencias tenés que mostrarla a más cantidad de gente en el menor tiempo que pueda a mayor cantidad de gente en el menor tiempo que pueda por eso es importantísimo de que hagas trabajos de tendencia y que lo muestres en tus redes sociales si a lo mejor necesitas un vínculo para que querés hacer publicidad y no sabes cómo hacerlo nosotros aquí mismo podés comunicarte conmigo para poder enseñarte de cómo realmente podés llegar a hacer esto si nosotros tenemos cursos especializados en el cual te podemos formar en el cual tengas un canal de YouTube, en el que te empieces a hacer videos si no sabes hacerlo, nosotros te podemos hacer los videos y de esta manera tener una mejor vinculación a través de las redes sociales por eso si te ha gustado este video me encantaría de que te suscribas al canal de que vayas a ver aquí abajo en el link de que vayas a ver esta página para que realmente aprendas a cómo administrar tu barbería y de cómo tenés que llevarla adelante es sumamente importante porque ahí mismo en esa página vas a encontrar de mis libros que los puedes bajar gratuitamente y obviamente podés darle al link que te va a llevar a mi WhatsApp para poder tener una clase conmigo así que como dije recién, si te ha gustado este video suscríbete a mi canal y siga viendo este video que YouTube dice que es el mejor que tienes que ver ahora en este momento nos vemos en otro video de aquí en mi canal pero quería reír ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!